Buenas noticias para el movimiento del colectivo social y cultural La Madreña, ya que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha estimado favorablemente el recurso interpuesto por Izquierda Unida contra la licencia municipal que autorizaba el derribo del edificio de la antigua Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, por lo que su destrucción queda suspendida. La resolución señala que no hay un interés público que justifique la demolición de manera inmediata, ya que la propia constructora Sedes manifestó que no tiene intención de construir en el solar. Hay que recordar que el edificio, una vez abandonada su función como consejería y al quedar vacío, fue ocupado por colectivos que durante varios años estuvieron ofreciendo públicamente un variado programa de actividades educativas, culturales, sociales, de talleres, etc., siempre en beneficio de la ciudadanía y denunciando lo que ellos calificaban como una operación especulativa que suponía la pérdida de este edificio público en beneficio de una constructora que pretendía hacer pisos de lujo. Por todo ello, el colectivo social y cultural La Madreña denunció hace un par de semanas el proyecto de derribo, ya que, según afirmaban, supondría borrar las pruebas de una operación de corrupción y especulación en la ciudad.